Al final, claro, ¿eh? ¿Qué es el final? Sí, ahí, cuéntame un chiste. Cuéntame esta idea, ¿no? Es que ya ando demasiado yo, ¿no? Yo soy lo que voy a hacer. Bueno, y el tiempo. El tiempo. Cuando empieza la primavera en esta ciudad, me han dicho casi a calor aquí. No sé. ¿Cuál es? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sonrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão cariñoso Muito, muito que te quero E como és sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora O coração e só assim Então, serei feliz Bem feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Feliz Ah, se tu soubesses como eu sou tão cariñoso Muito, muito que te quero Amém 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 Amém